Estoy nuevamente disponible. Ayer estuve enfermo, por eso no contesté mensajes. Quien guste preguntarme ahora lo puede hacer. Suscríbanse a mi canal, denle likes a mis videos. Quiero hablar de la visualización y de la meditación del chakra del corazón y del tercer ojo. Esto se hace de la siguiente manera. Uno debe poner recta la espalda, uno no debe estar asinclinado hacia adelante, poner recta la espalda, relajarse, cerrar los ojos. Las manos pueden estar a los costados, apoyadas cada una en la rodilla. También la persona, para hacer esta visualización, puede ponerse en la posición flor de loto del yoga, que es una posición de piernas entrecruzadas adelante, sentado en el piso. Pero bueno, sentado en una silla está bien. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Una vez que uno ha cerrado los ojos, debe uno registrar la entrada de aire a través de la nariz, porque se respira por la nariz, uno no debe abrir la boca. La lengua va sobre el paladar superior, debe estar ahí quieta. Uno debe registrar la entrada del aire, la salida del aire, debe ir relajándose, debe soltar, debe relajarse. Un ratito. ¿Cuánto puede ser un ratito? Puede ser uno, dos minutos, tres minutos, diez minutos. No mucho más que esto. Cuando ha hecho esto, la persona debe evocar un recuerdo en donde haya experimentado la sensación de felicidad, de una felicidad por estar vivo, digamos, una felicidad amable, sin egoísmo hacia todos los seres. Por ejemplo, podría ser, no sé, como expliqué en otro video donde hablo de esto, podría ser la puesta del sol, no sé, hace tres años en tal lugar, que de pronto tú lo recuerdas, ese evento, y tú puedes recordar que tenías la sensación de que es un momento mágico, de que es un momento hermoso, de que es un momento donde tú te conectas con el cosmos. O sea, se utiliza un recuerdo para generar la sensación de bienestar o de felicidad, y con esa sensación trabajar. Yo cuento el ejemplo de la puesta del sol, supongamos hace tres años, pero podría ser, no sé, veinte años atrás, una tarde que tú estabas hablando con tu madre o con tu padre, y los dos se sintieron en comunión, los dos se sintieron felices, los dos se sintieron bien, y hay una sensación de calor. Es esa, o sea, cuando tú evocas ese recuerdo, todo esto parece, en realidad, muy complicado, pero es muy sencillo, ¿eh? Ese recuerdo lo pones acá, en el chakra del corazón, acá. Acá está el chakra del corazón, o sea, tú mentalmente registras ese evento, por ejemplo, la puesta de sol que despierta una sensación de felicidad, y esa sensación de felicidad tú imaginas que está acá, y sonríes, porque la sensación de felicidad, de bienestar, siempre hay una sonrisa, así más o menos, siempre la comisura de los labios se mueve, o sea, con los ojos cerrados, relajados, respirando, tranquilo, evocas el recuerdo, empiezas a sentir la sensación, la colocas acá, la colocas acá en el chakra del corazón. Entonces, permaneces un rato respirando, tranquilo, con esa sensación de felicidad, sonriendo, y elevas, o sea, visualizas que esa felicidad empieza a elevarse, y va acá, hacia este chakra, el chakra del tercer ojo, perdón. O sea que, en un momento sientes acá, esa sensación de bienestar, de felicidad, tiene que ser una sensación que te conecte con el no egoísmo, con estar bien, con sentirte unido a todas las cosas, cualquier sensación pura, sin egoísmo, es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué se instala acá? Porque las personas pensamos mucho, y más cuando estamos esperando el retorno de una pareja, o cuando queremos conquistar el corazón de otra persona, o cuando hay una situación que nos causa mucho dolor. Pensamos mucho, pensamos muchísimo, entonces, al alojar la felicidad acá, se va a relajar energéticamente uno. O sea que, vamos repasando, la sensación de felicidad la visualizamos acá, la elevamos hasta acá, y después desde acá la proyectamos, y esto es un ejercicio de imaginación también. La visualización, que es una forma de meditar, es un ejercicio también de imaginación, uno se tiene que ayudar con la imaginación. Uno tiene que imaginar que sale esa felicidad y vuela por el espacio, y esa felicidad llega a la persona amada, a la persona deseada, y le entra acá, en el chakra del corazón. Y tienes que imaginar que le entra al chakra del corazón y va, digamos, inundando todo el cuerpo de la persona. Cuando se produce esto, o sea que tú, en definitiva, le estás dando tu amor a la persona. Cuando se produce todo este proceso energético, que esto es una magia muy poderosa, lo que sucede es que muchos muchos brujos van por el lado de la magia ritual, y no por el lado de la magia mental. Pero bueno, son distintas escuelas, distintas formas de hacer las cosas. Cuando tú inundas a la persona de luz y de tu amor, le dices que la amas, le dices que, mentalmente, por supuesto, que la quieres ver bien, que quieres hacerla feliz. O sea, todo lo que tú debes decir debe ser sin egoísmo. Supongamos que tú tienes un deseo que puede parecer también un poco egoísta con respecto a la persona. Bueno, en este momento no lo digas. Dile que la quieres, que quieres pasar momentos de felicidad, que la amas, que quisieras saber si podría haber algo más entre ustedes, si podrían llegar a ser pareja, no sé, a casarse. Decirle lo que le tengas que decir. Después de decirle lo que tengas que decir, imagina que otra vez el amor sale de la persona, vuelve a tu tercer ojo, y tú ahí agradeces agradeces al universo, a tu guía espiritual, al cosmos, a Cristo, a Buda, según sea tu creencia, porque en definitiva esto es una herramienta. No importa cuál sea tu creencia, si eres cristiano, si eres protestante, evangelista, si eres judío, si eres ateo, no importa, si eres budista, si eres hinduista, no hay problema por eso. Agradeces, pero sí agradeces la posibilidad de estar vivo, de poder emitir amor. Es muy importante cuidar lo que le dices a la persona en ese momento. Es más, podrías no decir nada también, que creo que en algunos casos es mejor. O sea, simplemente tú le has enviado el amor. Esto es mejor, enviar el amor. No digas nada. Ya con el amor ya está. Cuando tú agradeces, abres los ojos, sigues con tu vida. Demores casi 8 minutos en explicarlo. En realidad es mucho más fácil de hacer. Se puede hacer a lo largo de 10, 12 minutos. Y yo sugiero hacerlo una vez por día. Me parece muy efectivo. Bueno, esto es para ti, amigo, específicamente. No voy a decir tu nombre, pero también se lo voy a recomendar a algunas personas con las que yo estoy trabajando.